Hola, ¿qué tal? Soy Vero de Umechanes y pues en este video les quiero presentar ahora los billetes de Japón. Las denominaciones que existen son de mil, dos mil, cinco mil y diez mil yenes por ahora. Antes habían más denominaciones, pero bueno, ahora lo que se utiliza. Pues bien, sin más les presento diez mil yenes. ¿A este cuánto equivale? Pues simplemente le puedes quitar estos dos ceritos y nos equivale más o menos a diez dólares. ¿Qué puedes hacer con este billete? Pues ya te puedes dar el lujo de comer dos comidas, yo qué sé, desayuno y comida. O una buena, buena comida, ya en un restaurante por ejemplo. No tengo aquí el billete ni de dos mil ni de cinco mil. El de dos mil porque tampoco no es muy común verlo, el de cinco mil sí, pero bueno, no lo tengo ahora. Ya la más grande denominación son diez mil yenes, que este pues nos equivale ya a unos cien dólares. ¿Qué puedes hacer con este billete? Pues ya te puedes dar el lujo de comer, de hospedarte una noche como por cinco mil yenes. O sea, cincuenta dólares más pues varias comidas. Espero que les haya gustado, saludos, besos. O sea, cincuenta dólares más pues varias comidas.